No sé si ustedes son de los que rellenan el pollo, el capón, el pavo, el muslito... ...o bien de los que toman las frutos secos desecados en el plato de los dulces... ...Maricarmen... Buenos días, hola, buenos días... ¿Te gustan los dulces y los frutos secos o con qué te quedan? Me encantan, me gustan los dulces más que los frutos secos... ...y mira que son frutos secos los que tengo... ¿De cara a Navidad cambia mucho la lista de la compra aquí en tu puesto? No suele cambiar porque aquí en Murcia se consumen mucho los frutos secos... ...pero sí se gastan las almendras mucho, las nueces sobre todo, los pistachos... ...hay muchos productos que en Navidad y las ciruelas y todo eso... ...para los pollos rellenos como has dicho. O sea, la gente además te viene con la receta esta que dice... ...oye mira que yo voy a hacer esto, o qué me puedo llevar, hay quien te lo pregunta. Hay gente que lo pregunta y otras personas que no, que ya saben lo que tienen que... ...porque lo han hecho otro año y ya vienen preparadas. ¿Qué suele llevarse la gente de fruta seca? Se suele llevar las pasas, bueno a los orejones también le meten... ...pero es lo de menos, que le metan a los rellenos... ...pero pasas, ciruelas, le ponen también pistachos, pelados, a los rellenos le meten... ...el pistacho normal que podemos comprar para consumirlo en el aperitivo, ¿lo pelan? ¿Lo pelan? No, es que ya hay pelados, hay crudos. ¿Tú los vendes? Son muy caros. Hay 28. Tienen fama de caros, el pistacho verde que vemos, ¿verdad? Exactamente, pelados, sí. A ver, si nos lo puedes enseñar, yo no sabía que era tan fácil de encontrarlo. Ah, mira, mira, pero te queda. Ah, ahí está. ¿Y cómo se le quita la piel a esto? ¿No se le quita? Bueno, esto ya va por máquinas. Y así mismo se puede utilizar. Sí, 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 sí. A los rellenos, sobre todo, le suelen echar... Es que tiene un sabor muy fino, ¿verdad? Claro, y luego cuando parten el pollo o el pavo, está buenísimo, lo digo yo. ¿Qué es aquello que vemos ahí que parecen cortezas? Aquellos pomelos, deshidratados. ¿Para qué se consumen? Pues eso lo gastan ahora, como ahora son las modas de preparar el gin toni, los cubatas, le meten eso. Hay que ver cómo ha cambiado todo tanto, ¿eh? Bueno, ¿tú rellenas alguna pieza de carne en casa, Maricarmen? Sí, yo hago pollo relleno y entonces le pongo, aparte del picadillo que le pones todo, le pongo pasas, le pongo ciruelas, le pongo orejones, muchos piñones. Y el piñón, sobre todo el piñón, el piñón es lo mejor que hay, lo relleno. Y luego lo cortas y está buenísimo. ¿Cambia el precio de estos productos, de los productos de tu tienda de cara a Navidad? No, 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 este sigue igual, sigue igual. Esto no es como por ahí la carne o el pescado, el marisco sobre todo, no, esto sigue igual. Si no lo suben, lo subimos, pero por ahí a generar, sigue igual. No, 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 no. Maricarmen, pues muchísimas gracias y feliz Navidad. Todo el mundo a comer pollo relleno o por lo menos fruticos secos, para no dejar de ser... Muy bien, gracias, gracias. Igual luego. Gracias. 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 Gracias.